Iniciamos de inmediato con las principales informaciones. Tenemos nosotros que preocupa el hacinamiento y los tratos inhumanos en privados de libertad en Montecristi y Cotuí. Justamente conversamos con Rebeca de lo que tiene que ver los derechos humanos y antes de nuestro comentario tenemos la información. Nosotros podemos expresar que a diario no llegan quejas de privado de libertad, que según estos hasta golpe le dan a personas que entendemos que ya están cumpliendo su condena ahí en esos centros. También han expresado que en ocasiones no le pasan la comida. Algunos nos dicen que cuando ya casi están a cumplir la pena, que si estos no trabajan para venderle la droga, que ellos mismos entran en los CCR, los agentes penitenciarios, entonces estos lo maltratan. Entendemos que las autoridades competentes deben tomar medidas contra estos centros de corrección. ¿Qué agregará a esta parte el papel de derechos humanos? ¿Qué estarán haciendo en los próximos días en relación a esta realidad? En estos últimos días estaremos buscando una reunión con las autoridades nacionales para buscar una solución a esa problemática. Como ya te dije, ellos están pagando por su condena y deberían tener por lo menos un trato más humano. Porque en las cárceles existen personas también que son inocentes que les formulan los expedientes. Miren, quiero referirme a este tema que tiene que ver con el hacinamiento en los centros penitenciarios y lo que tiene que ver con los privados. En numerosas ocasiones nosotros hemos hecho referencia a este tema, un tema que no es nuevo en la República Dominicana. Y a pesar de que se han hecho los esfuerzos por mantener esta reforma en los centros penitenciarios, recordamos el nuevo modelo penitenciario, ya no podríamos llamarle nuevo modelo penitenciario. Pero, ¿qué quiere significar en esta parte? Por ejemplo, en el fin de semana la defensa pública presentó parte de un informe que posee del centro penitenciario en San Fernando de Montecristo. Las imágenes, si las pueden colocar, por favor, de la condición de este centro. Vamos a dejarlo ahí. Tenemos esta parte de este centro penitenciario donde establece, gracias, donde establece la oficina de la defensa pública que los baños están en precaria condición. La cocina donde sirven los alimentos está en mal estado. Carecen de agua potable. Dos horas diarias de agua potable para esta población carcelaria. Pero también este informe de las condiciones de detención y de prisión, que hace un resumen del año 2022, establece que esta cárcel de Montecristi, que tiene capacidad para albergar, escuche bien, a 35 internos, tiene en la actualidad 259 internos. Y es la misma línea que les puedo yo asegurar que se sigue en otros centros penitenciarios, donde el hacinamiento provoca los tratos inhumanos, porque donde hay hacinamiento, es decir, aglomeración, se desarrolla todo tipo, todo tipo de precariedad. Imagina usted, una cárcel que esté diseñada, por ejemplo, para 150 internos y que tenga 550 internos, estamos hablando no solo de un hacinamiento prolongado, sino también a precariedades que se pueden generar, porque estamos hablando que en primera instancia, la capacidad poblacional no solamente es la que sobrepasa, también sobrepasa la capacidad que tiene este centro para responder a todas las necesidades. Pero nos vamos más cerca a Cotuí, donde no me voy a atrever a publicar la imagen, para no violentar la integridad de esa persona, porque estamos equivocados. Esos internos, lo único que han perdido es su libertad. Es su libertad. Pero hay que garantizarle un trato humano, porque ellos están cumpliendo una prisión. Y hay otros que están cumpliendo una prisión prolongada ahí, porque su caso aún no se ha revisado. Y cada uno tiene sus situaciones. Escuche bien, lo único que han perdido, y esos reclusos en el sistema tradicional interno, en el nuevo modelo penitenciario, es su libertad. Es su libertad. Entonces, estos tratos vejatorios, estos tratos inhumanos, estas condiciones inhumanas, la cárcel de Cotuí está a punto de colapsar, si no es que colapsó hace mucho tiempo. Y hay una imagen de un recluso que aparece en la reja semidesnudo. Y hay otro que aparece totalmente desnudo. En un cuarto lleno de basura, en condiciones totalmente inhumanas. Y yo pregunto lo siguiente, ¿Dónde quedó el avance progresivo de la implementación del nuevo modelo penitenciario en la República Dominicana? Un modelo que tiene raíces en otros países y que fue traído a la República Dominicana. Y por eso hoy tenemos el CCR-10, el CCR-9. Así fueron enumerados los sistemas o los centros de corrección y rehabilitación del nuevo modelo penitenciario. Pero tenemos muchos que no nos hablan a nosotros, que yo no considero que es un nuevo modelo penitenciario. Para mí solamente es la implementación de lo que establece la ley. Pero ya no se habla de reinserción. Poco salen en los medios todos los proyectos que se establecen en esos centros penitenciarios del nuevo modelo. Y poco a poco hay un deterioro progresivo en ese nuevo modelo que crearon. Entonces tendrá que venir otro nuevo modelo penitenciario para garantizar la implementación efectiva de la ley. Y pensamos nosotros que estos tratos inhumanos en las cárceles eran cosas del pasado. Pero no, eso está latente, donde se lleva a cabo todo tipo de negocio ilícito que no tengo que explicarlo públicamente porque ustedes lo conocen. Entonces a eso es que nos queremos referir en este momento. ¿Qué harán las autoridades? Bueno, tienen que reunirse para ver qué va a pasar. Debe existir una revisión, porque el hacinamiento no solamente es propio de Montecristi ni de Cotuí, también es propio del Centro de Corrección y Rehabilitación de San Francisco de Macorís y otros centros de corrección que están sobrepoblados. ¡Gracias!